No sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente. No sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente. No sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente. ¡Silencio! ¡Avorros con disturbances del frente para los Приветarios! ¡Sí! ¡Diños al frente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sesenta y seis! ¡Sesenta y seis! ¡Ah! ¡Sesenta y seis! ¡Gracias! 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 ¿Equién la viene a encontrar? Esa es la bella se me encanta ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amén! ¡Gracias, amén! Oye, tus hormonas se pierden. ¡Ni una asesinada más! 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 ¡A la licuadora! ¡A la licuadora! ¡A la licuadora! ¡A la licuadora! ¡No seas indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡No seas indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Viva las queremos! ¡Viva las queremos! ¡Viva las queremos! ¡No seas indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡No seas indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡A la экuadora! ¡A la licuadora! ¡Viva la licuadora! ¡Viva la queremos! ¡A la licuadora! ¡A la licuadora! ¡A que unirse un marcho! El que no brinque es macho, el que no brinque es macho, el que no brinque es macho. ¡Vamos, señora! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Nos leamos! ¡Podemos ser plurias! ¡Nos las queremos! ¡Vamos, señores! ¡Nos las queremos! ¡Suscríbete al canal! Se puede, se puede, se puede, podemos ser peores, podemos ser peores. Se puede, se puede, se puede, podemos ser peores, se puede, se puede, se puede. ¡Y una asesinada más! ¡Y una asesinada más! ¡Y una asesinada más! ¡Y una asesinada más! ¡Y nos la queremos! ¡Y una asesinada más! 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 ¡Y una asesinada más ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esa es su lucha! 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 ¡Nos vamos a cuidar! 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 ¡Gracias!